Yo soy el chachamán, yo soy el superman, yo soy el hombre de la fiesta, de Sudamerica. Yo soy el chachamán, yo soy el guaraní, yo soy el hombre de la selva, de Sudamerica. Yo soy Javier Cungá, los chachachachachachas. Yo soy el señor al río, del high high society Yo soy el hombre de la selva, me llaman el señor doctor Porque me dicen que yo curo, bailando el rico Barcelona A mi me gusta la movida, el mambo y el cha 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 A mi me gusta la tequila, el ron y la marihuana Yo soy el chachaman, yo soy el chungelman A mi me gusta hacer la tienda, de sudamerican Yo soy el chachaman, yo soy el superman A mi me gusta la movida, de sudamerican A mi me gusta la movida, el ron y la marihuana Yo soy el chachaman, yo soy el chachaman Yo soy el chachaman, yo soy el chachaman ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!